Instagram arroba Islindervez, Islindervez y Mauricio Ogman están pasando por una de las mejores etapas de su vida. Kailani es una personita que les ha cambiado completamente su vida y a través de sus redes sociales nos podemos percatar de cuán felices son y de la responsabilidad que han adoptado como padres. Recientemente, pudimos ver a Kailani con un cambio de look que ha sorprendido a sus seguidores. Muchas personas piensan que rapar a los bebés contribuye a que su cabello decrezca más fuerte, sin embargo, esto no está comprobado científicamente. A pesar de que es una creencia popular, expertos señalan que rapar a un bebé no tiene repercusión alguna en relación al crecimiento de su cabello, ya que el proceso capilar funciona de la misma manera rapando o no a los bebés. El día de ayer, Mauricio Ogman compartió una imagen junto a su pequeña en donde porta una playera de la selección de fútbol mexicana. En sus brazos tiene a Kailani, quien aparece un poco distinta, está completamente rapada. Y, si bien ni Aislin ni Mauricio han desvelado el motivo que los llevó a cortar el cabello de su hija y no es obligación que lo hagan, con o sin cabello, Kailani luce hermosa. Instagram stories arroba mawojman de acuerdo a shaataka ciencia. Al raparle el pelo a un niño, lo que queda es la parte del cabello que está en mejor estado. Sin embargo, tanto la cantidad, como la calidad de este será exactamente la misma. Es decir, que salvo por una cuestión estética, y temporal, cortar el pelo a un bebé no sirve para nada. Las células del folículo capilar fabrican queratina sin ser conscientes de si cortamos o no el pelo, el crecimiento tiene lugar a partir de la base. Por muy arras que el pelo se corte, no va a afectar las células, aseguró la misma fuente científica, Kailani Aislin Derbez. Mauricio Ogman rapan a su hija a rapar bebés verdades y mitos crecimiento capilar. ¡Gracias!